hola amigos de youtube soy su amigo fabian ex el coleccionista bueno estamos acá en otro vídeo para el canal esta vez sobre una colección de mcdonut ya sé que era del 2016 pero como recién estoy empezando a hacer estos vídeos por ustedes bueno decidí hacer las colecciones de mcdonut que tengo bueno sólo tengo estos dos sólo para mostrarles cómo eran en el 2016 y no tuvieron la oportunidad de verlas o si la han visto pero no les llamó la atención bueno acá las van a ver van a ver su funcionalidad de cómo están bien detalladas repintado todo eso y bueno antes de comenzar quiero mandarle a un gran un gran gracias supongo a un youtuber que me motivó a hacer este vídeo que se llama pocapsula le dejaré ahí se cayó el bueno se llama pocapsula es un youtuber que se suscribió a mi canal o en serio te lo agradezco mucho amigo has hecho que yo a mí mismo me me motivó a hacer este vídeo para nosotros no porque ya le iba a dejar esto porque no veía tanta atención pero tú me motivaste a hacerlo gracias pocapsula en serio te lo agradezco ya me suscribió a tu canal jaja bueno también se lo recomiendo buscar a suscribirse a su canal de pocapsula que tiene muy buenas colecciones como ya recién está empezando que voy a aprender mucho de cómo hace todo eso bueno sólo busquen en google pocapsula y va a salir su canal bueno ahora sí podemos empezar bueno en esta oportunidad hoy les traigo dos muñecos de mcdonalds de los minions y bueno estos son de la película de los minions y bueno acá este es el minion creo cavernícola bueno la película está muy divertida a decir verdad muy divertida si se las recomiendo si no han visto pueden comprarse el cd bueno enfoca ahí está y que hace este bueno está bien detallado tiene su pelito con un hueso los ojos la boca el trajecito los guantes y que hace bueno su funcionalidad es que acá tiene un botón que lo bajamos y ese ruido se escuchen sólo golpeamos en la mesa y y bueno eso sería todo ahora pasamos con el segundo este es el stuart creo no sé no me acuerdo sinceramente y bueno tiene la misma funcionalidad que el otro de hacer ruiditos escuchen y bueno este muñequito está muy bien detallado este tiene lo que me gustó del diseño es que tiene como estos lentes de madera es en esa época no era tan moderna tan moderna no existía la computadora todo eso no hay tienen que fabricarlos por ellos mismos ahí tiene su sojita no es de ser el minion moderno que tiene su lente así con una soga y lo que me gustó de éste es que se denota la guitarra tiene una guitarra está bien acústica detallada y tiene todos los detallitos y bueno que les parece amigos estas figuras de los minions espero sinceramente que se suscriban porque con pocapsulas yo serían dos suscriptores en este canal y sinceramente desearía que se suscribieran porque me motiva a hacer vídeos no bueno si les gustó dale like suscríbete y nos veremos hasta la próxima adiós se despide fabiana coleccionista hasta el otro vídeo creo que voy a subir otro vídeo en este momento me espera que se sube bueno adiós gracias